Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Antón, soy responsable comercial para Latinoamérica del laboratorio BioArray y para aquellos que no nos conozcáis, BioArray es un laboratorio de diagnóstico genético especializado en el diagnóstico a través de herramientas de alto rendimiento como son los microarrays y la secuenciación mediante NGS y llevamos desde el año 2008, es decir, prácticamente 13 años trabajando en este campo. Estamos especializados en lo que es la parte de enfermedades raras de genética clínica, de genética reproductiva y oncología. Y hoy me acompaña en este webinar el doctor Luis Alcaraz, es director técnico de la compañía, es el responsable de todo lo que es laboratorio y técnicas tanto de NGS como de microarrays y nos va a hablar sobre lo que sería el diagnóstico genético orientado en este caso al tema de genética clínica, enfermedades raras y las técnicas que solemos usar en nuestro laboratorio para realizar ese diagnóstico. Así que, bueno, lo que sí que me gustaría es, una vez que haya terminado la charla o durante la misma intervención, pueden poner en el chat las preguntas que tenga y una vez terminada esta intervención, lo que haré es ir leyéndolas para que las pueda, el doctor Luis Alcaraz pueda ir contestándolas. Así que sin más, le doy paso. Adelante Luis, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y concedernos este ratito, en el que, como ha dicho mi compañero Andrés, os vamos a contar cuáles son las principales técnicas que trabajamos en el laboratorio y cómo las orientamos al diagnóstico en neuropediatría. Bueno, como ha comentado Andrés, en Viarraíz somos un laboratorio que está situado en el sudeste de España y tenemos también, aunque tenemos también laboratorio en Perú y en Colombia, tenemos un laboratorio más de 200 metros cuadrados con áreas de extracción, de secuenciación masiva de micrograys, que son las dos técnicas principales con las que trabajamos. Tenemos un amplio equipo de bioinformáticos que se encargan de hacer toda la parte de análisis y actualmente estamos operando en más de 30 países y trabajamos con las principales plataformas, tanto de microarrays, trabajamos con Agilent y con Afimetrix, como de secuenciación masiva, trabajando con Thermo Fisher y con Vium. Bueno, como saben, cuando hablamos de alteraciones genéticas que pueden causar patología, tenemos, bueno, en el ADN hay muchísimos tipos de alteraciones genéticas, pero principalmente son tres las que nos interesan en diagnóstico genético. Las primeras de ellas son las cromosomopatías que afectan a cromosomas completos, como puede ser la más típica, la trisomía 21, y para esto tenemos un montón de técnicas que podemos utilizar. Tenemos los cambios de número de copia, que implican alteraciones de tamaño relativamente pequeño, cambios de número de copia de tamaño relativamente pequeño, para lo cual utilizaremos principalmente microarrays, y por último tenemos las mutaciones puntuales, para las cuales, que son cambios en un nucleótido, en uno o varios nucleótidos, y para esto utilizaremos principalmente secuenciación masiva. Empezando por las cromosomopatías, voy a hablar dos minutos de esto, tenemos dos técnicas principales. La más utilizada quizá es el cariotipo, porque nos permite detectar alteraciones estructurales muy grandes. La técnica es relativamente sencilla, básicamente se crecen las células, se cultivan las células, y en un momento dado del ciclo celular, se paran, se obtienen los cromosomas y se tiñan. El problema que tiene el cariotipo, aunque es a día de hoy la técnica más utilizada, es en primer lugar que es una técnica tremendamente subjetiva, porque depende básicamente de la persona que está interpretando esa imagen para detectar el bandeo. Además depende de cómo te haya salido el bandeo, o cómo te hayan crecido las células, las condiciones del laboratorio, entonces está sujeta a múltiples factores. Y además la resolución es muy baja, básicamente es imposible detectar nada que tenga menos de 5,5 megabases, lo cual es muy grande. Y luego también tendríamos la técnica de FISH, en la cual tenemos una sonda que hibrida contra una zona en concreto del genoma, que queremos estudiar, también nos permite detectar alteraciones estructurales, y la ventaja que tiene, la gran ventaja que tiene el FISH es que es tremendamente rápida, porque no es necesario crecer el cultivo celular, entonces en menos de 24 horas se puede obtener el resultado, lo cual lo hace muy apropiada para diagnóstico prenatal. El problema que tiene es que va tremendamente dirigida a una zona en concreto, quiero decir, si estamos sospechando una trisomía del 21, por ejemplo, tendremos una sonda FISH contra el cromosoma 21, pero si tenemos una alteración en cualquier otra parte que no sea en cromosoma 21, y en el sitio en concreto en el que está hibridando esa zona, no lo vamos a perder. Respecto a los cambios de número de copia, aquí la técnica que se está imponiendo con diferencia son los microarrays. Un microarray básicamente nos permite detectar alteraciones estructurales, siempre y cuando impliquen un cambio de número de copia. En esta imagen tienen todas las alteraciones estructurales que podemos tener, tenemos las pliploidías, neploidías, las delecciones, traslocaciones, entonces el array nos va a permitir detectar cualquiera de estas alteraciones estructurales, siempre y cuando impliquen un cambio de número de copia. Por ejemplo, no podremos detectar las traslocaciones balanceadas, porque aunque es una alteración estructural, no hay un cambio de número de copia. Los cromosomas simplemente no están en su sitio. Pero salvo por esa limitación, la limitación es una técnica que es superior al cariotipo en muchos aspectos. En primer lugar, porque es una técnica de alto rendimiento. Quiere decirse que es una técnica que nos permite estudiar el genoma completo con muy buena resolución, al contrario de lo que sucede con el cariotipo. El cariotipo también es de genoma completo, pero la resolución es muy bajita. El array tiene una resolución muy alta. Además, tiene una alta reproducibilidad, porque es biología molecular, entonces al final son unos reactivos que hay que utilizar. Y esto está todo muy estandarizado, es un protocolo cerrado, está todo muy estandarizado, de manera que esa variabilidad, debida a las condiciones ambientales, cómo están las células, etc., que pasa con el cariotipo, no sucede con el array. Es muy rápida, o sea, podemos tener los resultados en dos días, lo cual la hace también apropiada para el diagnóstico prenatal. Y además requiere muy poquito material de partida. En un tubo de sangre, con un hilito de sangre, por ejemplo, tenemos ADN más que suficiente para realizar esta técnica. Y sobre todo, como comentaba antes, tiene una resolución mucho mejor que los cariotipos. Y eso hace que las tasas diagnósticas mejoren muchísimo. De hecho, tanto es así, tanto mejoran las tasas diagnósticas, que a día de hoy, y bueno, desde el 2011, el American College of Medical Genetics recomienda los microarrays como la primera prueba que se debe de realizar en pacientes con rasgos dismórficos, retraso mental y autismo. Si tenemos un paciente con estas características, según el American College of Medical Genetics, la primera prueba a realizar debería de ser un microarray. Cuando realizamos un microarray, nos pueden suceder tres cosas. La primera de ellas es que tengamos un resultado anormal. Quiere decirse que hemos encontrado una alteración que explica la patología que tiene nuestro paciente. En ese caso, el caso valga la redundancia, quedaría cerrado. Tenemos un diagnóstico, se cierra el caso. Lo siguiente que puede pasar es que tengamos una alteración de significación clínica desconocida. Como luego veremos, son alteraciones que básicamente no sabemos explicar si tienen implicación o no en la clínica del paciente. En este caso, deberemos realizar un microarray a los padres para ver si es heredada o no, porque eso nos puede dar pistas sobre si esa alteración tiene implicación clínica o no. Si tenemos una alteración que es heredada de progenitores y los progenitores son normales, suponemos que esa alteración es benigna. Si es heredada de un progenitor y ese progenitor parece algún tipo de afección, podría ser patogénica. Y lo tercero que nos puede suceder es que el resultado del array sea normal, bien sea porque no detectamos alteraciones o porque todas las alteraciones que detectamos están presentes en población control. En ese caso, es cuando, según el American College of Medical Genetics, deberíamos de realizar el resto de pruebas que muchas veces se realizan antes que los microarrays, como puede ser un equifrágil o la secuenciación, incluso un cariótico. Como he dicho, la técnica del microarray es bastante sencillita desde el punto de vista técnico porque básicamente consiste en hibridar el ADN del paciente con las sondas que tenemos en el array y nos va a permitir estudiar el genoma completo con una muy buena resolución. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve un microarray. básicamente tenemos tenemos una representación de todos los cromosomas con una nube de puntos que va en torno a cero indicando que no hay ganancias y pérdidas de material genético, salvo en unas posiciones en concreto. Aquí tenemos el cromosoma nube y el cromosoma 21. La ventaja que tiene el array es que podemos hacer zoom para determinar esas regiones y ver exactamente dónde empieza y dónde acaban esas alteraciones. Cuáles son los puntos de rotura exactos que tienen esas alteraciones. Y además, como he comentado antes, tiene una resolución muy buena de unas pocas kilobases. El cariótico, en su contra, pues eso, tiene una resolución muy bajita. Como he comentado antes, la resolución máxima del cariótico son de 5,5 megabases. Pero sucede con frecuencia que alteraciones mayores no se ven por cariótico. Aquí tienen dos ejemplos de ellas. Una de elección del cromosoma 11 y una duplicación del cromosoma 7. O sea, una de elección del cromosoma 7 y una duplicación del cromosoma 11, una de 11 megabases y la otra de 7, que no fueron detectadas mediante cariótico. En cuanto a los arrays, tenemos básicamente dos tipos. Tenemos lo que son arrays de SNPs y arrays de GH. Los primeros, los arrays de SNPs, se basan en la detección de polimorfismos, como luego veremos, y tienen un problema y es que son poco personalizables. O sea, hay un diseño estándar que es el que utiliza todos los laboratorios del mundo. Pero lo bueno que tienen frente a la array de GH es que permite la detección, como veremos más adelante, de disomias uniparentales. En cambio, el array CGH está basado en hibridación genómica comparada. Una ventaja que tiene es que es muy personalizable y el gran problema es que no permite detectar disomias uniparentales. Básicamente, el array a nivel postnatal, en primer lugar, utilizaremos array CGH o array de SNPs, pero es importante que sean arrays que estén dirigidos a diagnóstico genético. En el mercado disponemos de muchos arrays, algunos de ellos son genéricos y no dirigidos a diagnóstico genético. Y como digo, es importante que nos dirijamos a diagnóstico genético, que utilicemos arrays enfocados por varios motivos. En primer lugar, es porque nos permiten concentrar sondas en las zonas que queremos, que son de interés y ahí ganamos resolución. Y además, vamos a quitar sondas de zonas que no tienen implicación clínica o que no sabemos interpretar, de manera que minimizamos la detección de variantes de significación desconocida. Estos diseños se deben de adaptar a las recomendaciones de las sociedades genéticas y se deben de revisar cada cierto tiempo para incorporar hallazgos que vayan apareciendo en bibliografía reciente. Nosotros llevamos trabajando con microarrays desde el 2010, en concreto, con el array que trabajamos, con el diseño de array que trabajamos en CGH, es uno que ideamos originalmente en 2010 y que hemos ido revisando. Entonces, son diseños que están ampliamente validados con decenas de miles de muestras. El protocolo que podemos, que utilizamos es sencillo, o sea, trabajamos con sangre TA o, bueno, como pone ahí también, en caso peru natal con ambiocitos o biopsia cuelada. También elaboramos un completo informe donde se escriben las alteraciones detectadas y qué posible relación tienen con el fenotipo del paciente con una revisión actualizada de bibliografía y además ofrecemos consejo genético gratuito tanto para doctores como para los propios pacientes si fuera necesario. En cuanto a nivel a RAI CGH tenemos varios tipos, varios modelos disponibles en el mercado. El primero de ellos es el CITORRAI 60K que es un array que tiene 60.000 sondas. Este es el array que solemos utilizar por defecto y que da muy buen rendimiento especialmente si tenemos niños con grandes malformaciones o con retraso mental grave. Tenemos también el CITORRAI de 180.000 sondas que tiene una resolución superior que es el que se está implantando cada vez más a nivel postnatal porque nos permite detectar también alteraciones en niños con rasgos dimórficos leves o retraso mental e incluso autismo. Disponemos también de un array de 400.000 sondas. Esta array de 400.000 sondas está especialmente diseñado para autismo porque se sabe que detrás de alteraciones que pueden ser responsables de autismo pues muchas veces tenemos cambios de número de copia que son pequeñitos y que se pueden detectar mediante un array de 400.000 sondas. Y ya por último tenemos un array de un millón de sondas que este única y exclusivamente se utilizan para proyectos de investigación. Por ejemplo este lo utilizamos para comprobar que líneas celulares no han derivado tras varios pases de cultivo pero ya digo no se utiliza en diagnóstico porque tiene una resolución altísima y como consecuencia de eso pues van apareciendo alteraciones de significación clínica desconocida entonces al final el rendimiento no es tan bueno el rendimiento diagnóstico que tenemos con este tipo de arrays pues viene a estar en torno a un 20% en los casos por otro lado tenemos los arrays de SNIPS lo que estaba hablando era CGH ahora pasamos al otro tipo de arrays a la red SNIPS que se basa en la detección de polimorfismos aunque el objetivo último es detectar también cambios de número de copia la ventaja que tienen los arrays de SNIPS es que nos dan como información doble por un lado tenemos la información que está aquí que es similar a la de la red CGH aquí podríamos detectar una delección por ejemplo pero además tenemos esto de aquí este track de aquí esta nube de puntos que nos indican pérdidas de terocigosidad en circunstancias normales deberíamos de ver como tres nubes de puntos pero cuando vemos solo dos de ellas como en este caso o en este caso nos está indicando que esa región tiene una alta homocidosidad y puede ser puede haber habido hoy una pérdida de terocigosidad si no tenemos un cromosoma completo podríamos tener disomias uniparentales que como saben tienen mucho que ver en algunos trastornos neuropediátricos y luego a nivel de detectar las pérdidas de terocigosidad una pérdida de terocigosidad sería como una buena región donde buscar un síndrome recesivo entonces bueno esto nos da un poquito más de la red de SNIPS un poquito más de poder diagnóstico que la raíz de GH nosotros trabajamos con la raíz de SNIPS de Afimetrix que es el líder en el mercado para este tipo de arrays y trabajamos principalmente con tres tipos de arrays el CITOSCAN HD el CITOSCAN 750K y el CITOSCAN el SHON Array el que más utilizamos con diferencia para diagnóstico posnatal en neuropediatría es el de 750.000 sondas porque tiene nuevamente nos encontramos ante un array que está diseñado para diagnóstico genético que tiene una resolución muy buena tanto para detectar cambios de número de copia como pérdidas de terocigosidad y recientemente hemos empezado a realizar también el SHON Array que es un array con millones de sondas con una buenísima resolución pero que está orientada a detectar pequeños cambios de número de copia en genes en concreto a nivel de EXON y es un array que utilizamos como complemento a la secuenciación masiva cuando tenemos por ejemplo un caso en el cual detectamos una alteración por secuenciación masiva en un gen recesivo y nos falta otra alteración y sospechamos que puede haber una elección muy pequeñita a nivel de EXON todos los arrays que hemos visto antes se nos quedan cortos no tienen tanta tanta resolución pero el SHON Array sí entonces utilizaremos el SHON Array y como he dicho la ventaja de utilizar el array de SNIPS es que nos permite detectar pérdidas de terocigosidad y disomías uniparentales eso puede ser especialmente importante en algunos casos como puede ser en fetos triploides por ejemplo pero también en casos donde eso podemos tener la disomía uniparental como causa genética como puede ser el Prader William Langelman que puede ser debido a disomía uniparental y al final esto hace que frente a la raíz de GH de la raíz de SNIPS tenga una ligera mejora en tasas diagnósticas tampoco es que sea algo dramático pero sí que mejora un poco las tasas diagnósticas y esto es especialmente reseñable en la raíz prenatales en esta gráfica tienen en primer lugar una raíz de SNIPS en segundo lugar una raíz de GH entonces sobre una corte creo que 10.000 casos si no recuerdo mal pues con la raíz de SNIPS se detectaron 560 positivos frente a 530 con la raíz de GH estando en cuanto a los cambios de número de copia por otro lado tenemos también las mutaciones puntuales para las mutaciones puntuales vamos a utilizar la secuenciación masiva que básicamente consiste en tomar el ADN del paciente fragmentarlo en millones de trozos y secuenciarlos podemos hacer seguir tres aproximaciones hacer un panel que quiere decir solo secuenciar algunos genes que tengan que ver con la patología que estamos buscando por ejemplo si tenemos un niño con epilepsia podemos realizarle un panel donde solo se secuencien los genes relacionados con epilepsia podemos hacer una secuenciación de exoma básicamente secuenciamos todos los genes o bien la secuenciación del genoma analizamos todo el ADN la secuenciación masiva tiene una serie de ventajas en primer lugar es una técnica que se ha adoptado muy rápidamente a nivel de diagnóstico genético los arrays por ejemplo han tardado más de 15 años en pasar de investigación a diagnóstico la secuenciación masiva en menos de 5 años ya se introdujo plenamente en protocolo de diagnóstico obviamente tiene una sensibilidad mucho mayor que la secuenciación capilar podemos utilizar o sea podemos analizar muestras muy complejas que por otro tipo de técnicas es difícil por ejemplo podemos podemos secuenciar muestras de tejido parafinado que es tremendamente complejo y luego podemos analizar simultáneamente múltiples dianas y múltiples pacientes como decía antes básicamente cuando hacemos secuenciación masiva podemos optar por un panel por un exoma o por un genoma un panel recordemos secuenciamos solo los genes que tienen que ver con la patología exoma secuenciamos todos los genes genomas secuenciamos todo el ADN hasta hace relativamente poco la secuenciación de paneles era la técnica más utilizada quizá por costes si bien ahora esto ha cambiado y los paneles cada vez se están utilizando menos y todo el mundo se está moviendo a exoma e incluso algunos ya a genoma el motivo principal es que los paneles tienen unas limitaciones muy grandes y el principal de ellos es que cuando uno diseña un panel luego ya no lo puede actualizar de manera que si aparecen genes nuevos que tienen que ver con la patología que nos interesa y no estaban incluidos en el panel de primera ya no lo podemos actualizar y no lo podemos analizar sin tener que volver a someterlo al paciente a todo ese proceso con el exoma como veremos luego este impedimento no lo quitamos porque nosotros secuenciamos todos los genes luego podemos centrar el análisis solo en aquellos que nos interesa pero de entrada tenemos todos secuenciados y podemos ir ampliando los genes que vamos a analizar y algo similar sucede con el genoma el problema que tiene el genoma es que a día de hoy es muy costoso con lo cual es difícilmente accesible para la mayoría de pacientes y además el rendimiento diagnóstico es prácticamente igual al del exoma con lo cual a día de hoy seguimos utilizando muchísimo el exoma y muy poco muy raramente al genoma cuando realizamos el exoma digamos que desde un punto de vista de laboratorio el protocolo es muy sencillito está muy estandarizado como sucede con los arrays y es relativamente sencillo de elaborar la parte compleja y es donde está la propuesta de valor de los exomas es en hacer el análisis normalmente cuando hacemos un exoma lo habitual es tener alrededor de 40 a 50 mil mutaciones y el trabajo duro digamos consiste en ir desgranando entre esas 40 mil mutaciones y conseguir dar con la una o dos mutaciones que son responsables de la patología del paciente y para eso básicamente lo que se hace es clasificar todas las alteraciones en estas categorías como he comentado antes a priori uno puede tener cierto respeto a la hora de hacer un análisis de exoma porque temes con encontrarte muchísimas cosas que no se vas a explicar para ello lo que se hace es una panelización del exoma esto quiere decir nosotros secuenciamos los 22.000 genes que tiene el genoma humano pero analizamos solo aquellos que son de interés y eso esa aproximación nosotros la hemos llamado bioxom y la tenemos como en distintas escalones un bioxom 30 que quiere decir que analizamos 30 genes 100 500 3000 o incluso el clinic que son cerca de 6000 si no recuerdo mal qué ventajas tiene realizar este tipo de aproximación en primer lugar tiene una reducción de costes considerable puesto que como ya no analizamos 22.000 genes sino que nos quedamos con un conjunto relativamente pequeño de genes pues esto tiene un impacto directo en los costes y es más barato una gran ventaja además es que nos permite ampliar el diseño o sea ampliar el análisis a necesidad por ejemplo si nosotros realizamos un primer análisis de unos pocos genes que tienen que ver con determinada patología y encontramos que y encontramos que esos genes que en esos genes no hay nada podemos ampliar el estudio con otros fenotipos que tenga el paciente o incluso ampliar el estudio años después cuando aparezcan nuevos genes asociados a esa patología y el paciente lo único que tendría que costear es el coste de la ampliación de uno a otro porque no es necesario llamar al paciente volver a hacerle una tomada de muestra volver a hacer todo el proceso de secuenciación simplemente mandan un mail al laboratorio y dicen ha aparecido este nuevo gen ha aparecido esta nueva patología o este nuevo fenotipo queremos reanalizar el exoma del paciente y nosotros recuperamos los datos y volvemos a realizar el análisis para realizar este tipo de aproximación de panelización de un exoma podemos hacerlo de varias maneras en primer lugar pueden escoger por uno de los paneles que tenemos cerrados un listado de genes en concreto o pueden proponer el suyo propio pero si no conocen los genes asociados a determinado fenotipo simplemente nos indican el fenotipo y nosotros extraemos la información de que genes están asociados con los fenotipos para ello utilizamos herramientas bioinformáticas como puede ser esta de aquí que es el HPO que es la Human Phenotype Ontology que básicamente es una base de datos que asocia fenotipos con genes asociados o incluso podemos optar por herramientas más sofisticadas como Face2Gene en el cual es una aplicación web en la cual uno puede registrar a su paciente y meter datos fenotípicos como peso altura racos timóficos que observen y una foto del paciente y entonces este software mediante inteligencia artificial determina qué posibles síndromes podría sufrir ese paciente y qué genes se asocian a esos síndromes entonces ¿qué ventajas tiene esta aproximación de BioXom? en primer lugar como he dicho es una panelización de un exoma completo con lo cual disponemos de todos los datos del paciente para que puedan ser analizados a pesar de que hagamos paneles y secuenciamos regiones en concreto normalmente recomendamos que se hagan los estudios familiares a la vez porque si encontramos alteraciones de significación clínica conocida podemos analizar a los padres para ver si son integradas o no y luego al igual que hacíamos con los arrays tratamos de elaborar un informe que sea muy completo pero a la vez muy claro y muy conciso y específico de lo que estamos buscando básicamente describimos solo las mutaciones que tienen que ver con patología con la patología que presenta el paciente y cuando encontramos alguna que es una buena candidata pues para esa alteración o esas pocas alteraciones incluimos un reporte bastante extenso con revisión de bibliografía datos fenotípicos característicos de ese tipo de pacientes etcétera para que puedan ver si concuerda con lo que esto es observo y ya para finalizar esta parte quería mostrarles algunos ejemplos de los exomas y de todas estas ventajas que les he hablado en este caso teníamos este es uno de los casos que les quería presentar en el cual teníamos un paciente con sospecha de síndrome de Nunan y entonces hicimos un panel por exoma para síndrome de Nunan que era básicamente estos 11 genes cuando realizamos la secuenciación del paciente no encontramos nada en estos genes y decidimos ampliar el estudio y nos encontramos una mutación en este gen que está relacionada con síndrome de Kabuki entonces aquí tienen un ejemplo de lo que les decía hacemos una aproximación inicial basado en 11 genes relacionados con síndrome de Nunan si eso sale negativo ampliamos ampliamos esta ampliamos esta ampliamos esta información disculpa ampliamos esta información para buscar genes adicionales disculpen en este caso este es otro caso típico en el cual teníamos un paciente con ataxia entonces hicimos un exoma bueno hicimos las pruebas típicas de ataxia salían negativas hicimos un exoma dirigido a ataxias metiendo 100 más de 100 genes que tenían que ver con ataxias y síndromes relacionados y encontramos encontrábamos una alteración que estaba relacionada con chacomorito que no era exactamente lo que estábamos buscando pero explicaba la crítica al paciente luego una cosa que quería también poner en valor de los arrays es que gracias a que las técnicas en bioinformática están mejorando muchísimo cada vez somos capaces de obtener más y más información a partir de datos de secuenciación pasiva tanto es así que a día de hoy somos capaces de obtener no solo información sobre mutaciones puntuales sino también información sobre cambios de número de copias es decir con la secuenciación masiva con la NGS estamos obteniendo datos que podríamos obtener mediante arrays de manera que estamos obteniendo datos de dos técnicas distintas con una sola prueba y este es un ejemplo de ellos aquí tenemos un paciente que tuvo un array previo que fue negativo nos derivó es un neonato el hospital nos derivó la muestra sin tener muy claro que teníamos que buscar sabíamos que ir a algo de pancreatitis hicimos una secuenciación dirigida a estos genes una secuenciación de exoma dirigida a estos genes y cuando hicimos el análisis de la variante pues no encontramos nada patogénico probablemente patogénico no encontramos ninguna mutación puntual entonces decidimos hacer el análisis bioinformático para intentar detectar cambios de número de copia y la sorpresa fue que nos encontramos un cambio de número de copia en este gen en el cromosoma X asociado a adrenonecodistrofia ligada al cromosoma X fue una gran sorpresa porque como digo en el hospital le habían realizado un array y venía con array negativo y nosotros habíamos detectado un cambio de número de copia que podría haber sido detectado mediante arrays verificamos esta alteración porque obviamente nos resultaba raro que no lo hubieran detectado en el hospital hicimos nuestro propio array y la alteración la vimos entonces cuando hablamos con el hospital para ver qué había pasado por qué se les había pasado por antes esta alteración pues básicamente nos dimos cuenta de que ellos habían utilizado un array genérico de Agilent y nosotros habíamos utilizado también de Agilent pero el array que nosotros habíamos diseñado para diagnóstico genérico en consecuencia su array sólo tenía una sonda en esa región mientras que el nuestro tenía hasta 25 sondas al tener sólo una sonda el array fue negativo no detectó esa alteración porque con una sonda no es suficiente pero con un array dirigido de diagnóstico genético sí entonces bueno este caso básicamente nos sirve para enfatizar dos cosas que me gustaría resaltar la primera de ellas es que como comentaba al principio de la charla cuando utilizamos arrays es muy importante que utilicemos arrays para diagnóstico genético no cualquier array vale tienen que ser diseñados para diagnóstico genético si no se nos pueden pasar alteraciones y la segunda cosa es que con el array con la secuenciación masiva y gracias a las herramientas bioinformáticas de las que disponemos somos capaces de detectar cambios de número de copia en este caso tuvimos básicamente lo mismo una niña de 10 años con hipotonía y otras cosas en las cuales hicimos un exomo dirigido no detectamos nada al hacer el análisis bioinformático para detectar cambios de número de copia nos encontramos esta delección en homofilosis es una delección tremendamente rara que no está descrita y nos sorprendió muchísimo que estuviera en homofilosis porque eso podría indicar cierto grado de consanguinidad entre los padres y entonces hicimos un análisis bioinformático adicional que nos permite detectar disomias interparentales nos permite detectar pérdidas de heterocidosidad entonces fíjense como con la secuenciación masiva somos capaces de obtener información no solo de mutaciones puntuales sino también información sobre delecciones como sucede con el array cgh y además pérdidas de heterocidosidad como sucede con el array de snips y en este caso detectamos muchísimas pérdidas de heterocidosidad en el paciente aquí tienen solo una representación de dos cromosomas pero la zona roja indica que hay una pérdida de heterocidosidad en esa región y eso nos está indicando pues eso que había una constanguinidad muy alta entre entre los padres de esa niña aquí teníamos otro caso con hipotonía congénita donde hicimos este panel dirigido detectamos un total de 37.000 alteraciones pero ninguna de ellas era patogénica probablemente patogénica nuevamente hicimos el array o sea hicimos el análisis bien formático para detectar cambios de número de copia fue negativo cuando hicimos el análisis adicional para detectar pérdida de heterocidosidad encontramos una pérdida de heterocidosidad muy alta en el cromosoma 15 indicándonos que aquí había habido una disomía uniparental materna además como consecuencia de un rescate trisón entonces bueno este es un ejemplo más de que la secuenciación masiva nos permite obtener datos que también son de array este cambio es un número de copia y subies uniparental las tasas diagnósticas que estamos sacando con secuenciación masiva varían muchísimo dependiendo de la patología están de medio entre un 25 y un 30% pero ya digo varía muchísimo dependiendo del tipo del paciente y la patología que vayamos que vayamos buscando y ya por último me gustaría hablar de este estudio que es relativamente reciente porque pone en valor si esta aproximación si hacer exomas es realmente algo que merezca la pena puesto que se trata de una prueba genética que es a día de hoy todavía costosa aunque los costes del exoma están bajando y cada vez bajan más sigue siendo una prueba relativamente cara entonces en este estudio en Estados Unidos se propusieron investigar si la secuenciación del exoma era rentable desde el punto de vista económico entonces para ello lo que hicieron fue dividir a un grupo de pacientes en cuatro grupos teníamos en primer lugar grupos de pacientes en los cuales se les hacía todas las técnicas para diagnóstico típicas sin llegar nunca a la secuenciación de exoma podrían ser resonancias ecocardio TARS lo que hiciera falta según la patología del paciente siempre teniendo en cuenta que eran pacientes neuropediátricos sin llegar a hacer nunca exoma ese es el grupo A en el grupo B se le hizo exoma se le hizo exoma al final de todo el proceso es decir después de hacer todo este tipo de pruebas de resonancias etc se le hace exoma como la última prueba eso fue el grupo B en el grupo C se le hizo exoma la primera vez que acuden a consulta de genética entonces digamos que la primera prueba genética que se le realiza es el exoma aunque antes se le ha hecho otro tipo de pruebas y el grupo D es aquel en el que en la primera consulta se le realiza exoma entonces básicamente bueno se cogieron pacientes que tenían que fueron niños con más de dos años con sospecha de patología monogénica pero que no tenían pruebas genéticas pruebas previas perdón se buscaron pacientes que tuvieran una patología heterogénea sin un sin un diagnóstico claro sin un fenotipo claro y se excluyeron de hecho pacientes que tenían un gen candidato claro por ejemplo no tiene sentido hacer un exoma un paciente con fibrosis quística porque está claro hay que secuenciar CFTR y entonces lo que se descubrió es que cuando se se realiza el exoma ya sea como primera prueba genética ya sea como primera o sea en primera consulta incluso se abaratan mucho los costes y se disminuye lo que se ha llamado odisea del paciente que son toda la batería de pruebas a las que se le somete para intentar llegar a un diagnóstico y se abaratan los costes porque al final no es necesario realizar tantas pruebas adicionales que aunque el coste de cada una de ellas de manera individual es relativamente pequeño son muchas pruebas sumadas que al final hacen que el coste para el sistema sanitario sea mayor y como digo pues eso este sería el coste de diagnosticar a un paciente utilizando exoma no utilizando exoma utilizando en el último lugar si se utiliza el exoma la secuenciación de exoma en las primeras etapas pues eso al final es más rentable desde el punto de vista económico y eso es todo lo que les quería contar si ahora tienen dudas estaré encantado de entrar sobre las muchas gracias Luis por tu presentación y parece que sí que tenemos por aquí una pregunta de Miguel Ángel Villarreal que dice buenas tardes ¿qué paneles están disponibles para estudiar con bioexom en neuropediatría? bueno pues tenemos muchísimos paneles en la página web tienen un montón de ellos si lo desean le podemos enviar a su correo un pdf con el listado de paneles que estudiamos a través de exoma pero como decía estos paneles están están vivos y los podemos diseñar ad hoc para sus pacientes y los vamos actualizando continuamente en función de lo que vaya surgiendo entonces pueden tener una idea aproximada de lo que tenemos en la web o por el listado que podemos enviarles pero ya le digo al final los vamos actualizando prácticamente día a día y caso a caso para que no se queden nunca desfasados en cualquier caso cuando nosotros elaboramos un informe dentro de los anexos que incluimos se incluye en primer lugar el listado de genes que hemos utilizado para que puedan revisar si echan de menos alguno o si quieren incluir alguno que por el motivo que sea nosotros hemos decidido no incluir y además incluimos una tabla de coberturas para que vean qué porcentaje ha quedado cubierto de esos de esos genes que hemos analizado con la secuenciación de exoma porque es cierto que cuando hacemos un exoma a veces hay genes que no se quedan bien cubiertos del todo por motivos puramente técnicos pues eso toda esa información la tienen disponible en los informes que elaboramos y como digo si nosotros o sea si usted nos indica que tiene un paciente con determinados rasgos y nosotros hacemos el informe teniendo en cuenta una lista un listado de genes que hemos seleccionado nosotros mismos si usted no está de acuerdo con esos genes que hemos escogido y quiere añadir otros eso lo hacemos sin coste simplemente revisamos y hay los genes que usted hace el doctor Víctor Spinn pregunta el estudio de ataxias muchas SCAs se deben a expansiones de tripletas con su NGS pueden detectar estas alteraciones es muy buena pregunta de hecho no no podemos detectar expansiones de tripletas salvo muy contra las ocasiones entonces en el ejemplo que puse de ataxias lo que hicimos primeramente fue el panel de ataxias que va destinado a expansión de tripletas y que no está basado en secuenciación masiva simplemente análisis de fragmentos entonces en el ejemplo que puse se hizo primero todo eso se hizo la ataxia de fredis y luego hicimos un panel si no recuerdo mal de 11 expansiones de tripletas en 11 genes para ver si encontramos algo y al no encontrar nada fue cuando ya nos fuimos a exoma y buscamos mutaciones puntuales pero efectivamente una de las limitaciones que tiene la secuenciación masiva es que no podemos detectar expansiones de tripletas entonces ataxias en la prueba inicial de ataxias no se puede detectar el X frágil tampoco Huntington distrofia mioténica tampoco hay como ciertas patologías que requieren que hagamos técnicas adicionales ¿Qué es lo que muy bien pues no sé si hay alguna pregunta más quieren tienen alguna duda les gustaría consultar algo pueden hacer uso del chat para ello yo se la leo al doctor Alcaraz ¿Qué es lo que muy bien veo que nos están dando las gracias por la presentación gracias Andrea creo que ya no hay más preguntas con lo cual damos por finalizada esta charla y quedamos a su disposición en nuestra página web en nuestras redes sociales para cualquier consulta o necesidad que tengan de nuestros servicios así que muchas gracias y buenas tardes gracias 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 por ver el video.